Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar un cadáver de Amon As Vamos a empezar haciendo el pequeño cadáver Hacemos una línea curva Y vamos a hacer aquí el huesito que sobresale O la pequeña vértebra que sobresale Y vamos a hacer otro pequeño círculo Listo, y vamos a hacerle como el tanquecito que ellos tienen en la espalda Y el cuerpo Y vamos a hacer un pequeño charquito de sangre Y vamos a hacer a la mascota, la vamos a hacer aquí a un lado Es un dibujo bastante triste Vamos a ver a la pequeña mascota Muy triste al lado de su amo, de su dueño Hacemos las paticas Y vamos a hacer la orejita hacia abajo Y vamos a hacerle el ojo que tiene, el gran ojo que tiene Y vamos a hacerle la pupila Y le hacemos una bolita para hacer el brillo Y la pintamos de negro Le hacemos la nariz Y ahí tenemos al perrito bastante triste Al lado del tripulante Del cadáver Listo, bueno, ahorita vamos a pintar al cadáver Esta parte la voy a pintar con un rojo Pintamos los bordes Dijo que teníamos pendiente Que me habían pedido Tenemos un dibujo más para nuestra lista de Among Us Recuerden que tengo una lista de reproducción De todos los dibujos de Among Us Se las dejaré al final del video Y el charquito con otro color El charquito de sangre con otro color rojo Un poquito más vivo No, recuerden, si les gusta este video Cómo está quedando Apóyeme con un me gusta Con muchos, muchos me gusta Compartan este video con sus amigos Para que ellos también lo puedan dibujar Recuerden que ya hicimos al perrito azul Pero lo hicimos feliz Les dejaré el enlace para que puedan ver ese video También hicimos a la otra mascota El robot que se parece mucho a Wally El de la película de Disney Entre otros dibujos que hemos hecho de Among Us Bueno, y el cadáver lo voy a... ¡Gracias! 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 muy fieles hay una película muy famosa de un perrito que espera a su dueño durante muchos años el dueño muere y el perrito sigue esperándolo en una escuela no recuerdo como se llama pero es muy muy linda esa película esta imagen me recuerda mucho a esa a esa película listo, vivo amigos lo hemos terminado, un dibujo más de Amon Us, nos vemos en un próximo video, bye amigos